y desde el estadio que es que en esta ocasión me encuentro ya por fin dios mío se me dio la entrevista con luis roja el gerente general de los leones escogido y lo primero te preguntar esta experiencia de cuál es tu estar ahí en el terreno primero trabajando como coach aquí con los leones después trabajando como manager entonces ahora en la gerencia es como un sentimiento diferente totalmente totalmente y desde el principio ha sido algo muy diferente para mí porque de la forma que fue que llegué al puesto de gerente también fue algo no rutinario trabajando en grande liga con un equipo como coach estando en el terreno y con un equipo que llega lejos en los playoff hasta las finales de la liga de los campeonatos de la liga americana y ya cuando llegó el juego número 11 creo que estábamos jugando o sea que muchas cosas se perdieron ahí quizá en cuanto estar aquí presente y ver el equipo desarrollarse en entrenamiento al inicio de la temporada de esas cosas así que ha sido muchas cosas extrañas para mí pero uno siempre cuenta con un buen equipo de operaciones como el que nosotros tenemos que te hacen sentir cómodo y siempre te están informando de cómo todo está pasando aquí en la en el país mientras uno está ausente y llegué y rápido hice la transición la pelota aquí es muy complicada diferente un día tú te arriba y de repente por un x juego pues está en la clasificación que podría ser el caso ahora mismo de los jugadores escogidos con sus altas y su baja y no está en una buena posición ahora mismo tú como desde arriba como gerente tú puedes decir entonces que se te hizo fácil tú desde estados unidos en playoff con los yanquis estar pendiente a esos muchachos la selección de los músicos acabas de mencionar el equipo de operaciones pero tú entiendes que el trabajo se hizo bien bueno siempre pensamos el trabajo se hace bien estamos satisfechos porque si hacíamos nuestras reuniones a menudo para saber que todo estaba como dicen el buen dominicano como yo te dije yo tengo estoy rodeado de personas confiables personas que conocen la liga bastante bien la dinámica que era algo nuevo para mí tú lo dijiste al principio pero si se hizo difícil porque todo o la mayoría parte de mi enfoque estaba en los yanquis de nueva york o sea yo no puedo estar trabajando con los yanquis de nueva york mientras estoy en el estadio en yanquis serio prestar la atención a los leones del escogido así que el equipo que se conformó para asistirme para mí fue bien clave para yo coger este trabajo y por eso lo hace difícil porque no pude verlo con mis propios ojos no pude estar aquí al principio para esa parte de la cultura que no quiere implantar directamente cuando uno se dirige a un equipo el primer día de la práctica el primer día de la temporada de esas cosas simplemente fueron mensajes relevados por persona y eso lo hace un poco difícil de verdad que sí pero llegando aquí viviendo el torneo mucha decepción sí con nuestro desempeño hasta el día pero como tú dices en esta liga hay muchas sorpresas hay muchos giros las rachas pueden colocar a cualquier equipo con una posición muy buena todavía no hemos tenido nuestra racha el equipo no ha bateado es algo que todo el mundo que está viviendo de rojo lo sabe se ha hablado abiertamente nosotros estamos esperando mejorar por lo que queda de la temporada una palabra de motivación a esos muchachos siempre que algunas veces por la situación hay que levantarle esa moral sí esa moral y tú crees lo gerente general qué tipo de cosas siempre hablado de la pasión de los fanáticos en la liga invernal de la república dominicana como cada fanático se apasiona por su equipo equipo en este caso particular de los leones los leones el escogido nuestros fanáticos son muy apasionados siempre cuando están sufriendo lo sufren de verdad cuando estamos ganando lo gozan de verdad hay algunos que son bien neutrales que siempre están gozando y están empujando al equipo pero globalmente a todos le mando el mensaje que sigan apoyando al equipo de la que fue buen vamos a decir vamos a decir comienzo de eso de esa última de ese último que es últimos 15 partidos que nos quedan en la temporada con eso jugamos contra el ISEI anoche es un partido que nosotros podemos jugar porque contamos con un buen picheo y buena defensa lo que tiene que venir nuestro bateo yo creo que los muchachos enseñaron una muy buena señal anoche y con esa motivación que esos fanáticos le dan aquí en vivo y también yo sé que por las redes siempre están activos y eso es normal eso es totalmente normal en la liga y aceptado porque todos los fanáticos quieren que su equipo gane y que es lo mismo que nosotros queremos aquí y nosotros estamos todos los días trabajando en eso sé que hasta ahora han habido muchas decepciones así que la crítica a todas las cosas todo eso es aceptado y nosotros ahora nos sentimos con la urgencia de ganar juegos y al mismo tiempo también llevar a la fanática de la corona número 17 para terminar porque esa que tienen la reunión el caso de michael yo sé que está en negociaciones en japón con él si yo lo veo muy improbable que el juegue si hemos hablado bastante michael me ha hablado a mí de un día para otro que el permiso que lo estaba hablando pero en la última semana por el marmolejo no ha hablado con el marmolejo no va a jugar el marmolejo me lo dejó dicho claro que no va a jugar el que está en últimas condiciones para volver a japón urbano va a jugar en el romero estamos trabajando con él a ver si participo por lo menos la semana que viene empezando y hemos tenido muchos jugadores que simplemente no han podido venir por lesiones o porque tienen limitaciones con su equipo así que lamentablemente el caso pero contamos con lo que tenemos aquí ya franchi ventrán ayer entró un importado nick franklin que nos ayudó con la ofensiva de una vez así que creemos firmemente que nosotros podemos resurgir y ganar muchos partidos para que los para poder mis yankees ya yo espero que el año que viene posiblemente ya gane porque lo he sufrido bastante si no tremenda temporada podemos decir pero como nosotros decimos en nueva york si nosotros no ganamos el campeonato perdimos en el yankee stadium lo único que se engancha son banderines de campeonato no se enganchan banderines de división banderines de huaycal banderines de la liga nosotros creemos en que tenemos que ganar la serie mundial si no perdimos y sabemos que fue un gran año pero no ganamos entonces yo sé que ahora mismo nuestra gerencia está trabajando arduamente para mejorar el equipo está trabajando en entregar para tragaron york como ustedes se pueden ver públicamente que hay negociaciones no me la sé específicamente cuáles son pero sigue hablando con cashman el último día me ha dicho que están trabajando en eso así que vamos a ver qué pasa pero yo sé que siempre están diligentes para mejorar una temporada muy buena para él no se ve y no que por fin pudo regresar y ustedes tuvieron que mantener una tremenda experiencia mi primer año siendo un yankee con toda la tradición con toda la mística de la organización de verdad muy orgulloso de vestir el uniforme está ahí todo lo digo hay cosas especiales como la dejaron este año muchas gracias suerte y éxito a los leones y esperen dios a mi papá también que no se desesperen que los leones si no este año van a dar mucha más bebé gracias gracias y a ustedes deseamos el programa gracias gracias gracias